La madera no podía faltar en una feria como Presura, un elemento, un material para nosotros básico, tanto en la comarca de Pinares como en el resto de la provincia. La madera ha sido también una de las bases en poder llevar a cabo creaciones, tanto en pequeñas como en grandes, como en la construcción, que está ahora tan en boga el volver a utilizar la madera en la construcción. Está aquí con nosotros Mariano Sanquirico. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Pues bien, muchas gracias, sobre todo por vuestra simpatía y porque hayáis puesto un poco de atención en algo que es tan cálido y tan nuestro como es la madera. ¿Qué nos has querido traer aquí a Presura? ¿Qué has querido enseñar de lo mucho que haces? Bueno, pues como veréis son unas pequeñas muestras representativas de hasta dónde se puede llegar. La madera nos permite por su flexibilidad hacer cualquier tipo de artículo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en la imaginación está ese algo que por no intentarlo se queda en la imaginación. Y yo hace muchos años, pues bueno, fusioné un poco artesanía con tecnología y yo soy un enamorado de este material y empecé a experimentar. Y bueno, nos da para reciclar y hacer distintos tipos de artículos, efectivamente, como has dicho, desde pequeños elementos a construcciones. Pues yo me dedico un poco al sistema decorativo, trabajo mucho en el tema de regalo, he hecho también mobiliario urbano, cartelería, trofeos, placas, en fin, todo con madera. Con lo cual nos permite ver la diversidad de artículos que se puede hacer. Una madera, la de pino, la de roble... Esto no hace falta ser muy serio, ¿no? ¿Qué madera se adapta mejor a lo que tú haces? Mira, el pino es maravilloso, pero con el tipo de beta que tiene es complicadito. Pero, sin embargo, el impacto visual que tiene, pues es muy bueno. Yo trabajo a Lisos, trabajo a Sapelli, trabajo a Sabina, Sabina de Nebro. Y un poco, incluso, retales que encuentro en fábricas, ¿no? Los aprovecho y, bueno, pues saco los tipos de artículos. ¿Qué ocurre? Que hay maderas que se prestan para un tipo de técnica o para otro tipo de técnica. Y la experiencia te enseña hasta dónde puedes llegar a algún tipo de madera y hasta dónde puedes llegar con otro. La madera puede ser incluso un lienzo. Yo, por ejemplo, experimento con hacer algo realista, como una fotografía, y hay maderas que por su densidad no lo permite. Entonces, la riqueza de la madera, hasta dónde tu imaginación llegue. Claro. No me enrollo, ¿no? Voy bien. La evolución de tu trabajo, pues a veces te ha exigido el adaptarte un poco a las demandas, a los gustos de la gente, porque, claro, todo cambia también, ¿no? Mira, yo compruebo que al final nada se pasa. Yo estoy haciendo artículos que hacía hace 20 o 30 años y ahora son actualidad. Entonces, resulta curioso, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis una muestra de un tipo de lámparas que se hacía en el siglo XIX, XVIII o XIX. Es los contraluces que nos permiten en los claros oscuros. Vale. Como verás, los combino con madera, pero estamos hablando hace de ciento y pico años, artículos que hoy día a la gente les resulta un poco, pues, curioso de verlo así a cómo en la iluminación nos permite esa claridad, ¿no? En el tema de madera, pues igual, cajitas de música. Ahora estoy vendiendo muchísimas y la cajita de música es de siempre. De siempre, claro. Ahí la hemos tenido siempre en la retina, ¿no? La madera nos da calidez y esa calidez permite que cualquier artículo sea agradable. Cuando ves que estamos utilizando materiales que, de alguna manera, son más artificiales, ¿no? Que nos vienen de lejos, que están poniendo un poco en cuestión el cuidado del medio ambiente también, ¿qué piensas, no? Cuando a veces dices, joder, estamos comprando cosas que dices, pero bueno, ¿cómo podemos comprarlas, no? Es que este tipo, yo todo lo que tengo es incluso de artículos de desecho, o sea, yo te puedo hacer artículos de madera de 3 milímetros como puedo hacer artículos de 15, 20 centímetros, ¿no? Yo nunca he usado tipo de maderas que estén en peligro de, y como yo, pues la mayoría, porque al final si eres un enamorado de la madera, quieres que esa perdure en el tiempo, que nuestros descendientes perciban y saboreen lo que la madera nos da y nos ofrece sin pedir nada a cambio. Entonces, ¿qué les diría? Pues que se pasen por un taller y se den cuenta de que la madera se puede aprovechar de desechos, ahí tenemos un ejemplo también, de barricas, y sacar nuevos artículos y darle vida, y nos permite disfrutar de ellos. Este tiempo de la pandemia, en que hemos estado todos un poquito más encerrados, más quietos, con menores posibilidades de expansión, esto te ha hecho repensar también, de cómo darle una salida nueva, hacer nuevas creaciones, ¿cómo lo has vivido? Claro, claro, aquí no nos ha hecho pensar. Mira, lo primero he descubierto que lo importante está adentro. Lo que es externo nos permite crear lo que dentro van haciendo y empiezan a crearse las ideas, las formas. Yo durante ese tiempo, pues efectivamente me metí en mi taller y empiezas un poco a rescatar antiguas ideas y crear en fusión nuevas ideas, y entonces el conjunto, y de verdad, es alucinante porque puedes llegar a algo que es sin límite, pues como es un pensamiento, el pensamiento no tiene límites, pues las creaciones es igual, no hay límites. ¿Qué te queda por hacer o que no has hecho todavía que te gustaría hacer en el tema madera? En el tema de madera, no lo pienso porque lo que hago es disfrutar de cada momento. Cuando piensas en algo, simplemente es una forma de crear un pensamiento que lo vives en ese momento, pero no lo llegas a disfrutar porque todavía no lo estás haciendo. Entonces, yo cada momento disfruto de lo que en ese momento hago, y lo que tenga que venir vendrá a su momento. Y es lo que más o menos es un poco mi línea de lo importante es cómo yo me siento sin pensar en lo que puedo hacer, sino en lo que hago. ¿Acudes también a ferias, exposiciones, a distintos eventos relacionados un poco con vuestro sector? Mira, yo vendo mucho a tiendas, tengo mis mismos clientes hace 30 años. Entonces, durante esos 30 años he tenido que desarrollar distintas ideas en todo este entorno. Aparte que también trabajo en otros materiales, las ferias ha sido una pena porque fueron casi un poco irrentables. No solo por mí, sino en general. Si hablas con feriantes, tanto en ferias medievales o de artesanía, hubo un poco la poca influencia de que ahí vamos para ganarnos un medio de vida. Y sin embargo, en las ferias empezó lo que es el costo de poder ir a la feria. Y ahí fue un poco el detrimento de que un artesano o un feriante tenía que ir a ganarse la vida, pero ya el costo de ir a esa feria, pues muchas veces superaba lo que podían sacar. Entonces, yo ahí me estabilicé y como tengo mis tiendas, pues seguí en mis tiendas. Bueno, Mariano, pues nos encanta hablar contigo, que nos cuentes y comentes estos temas. Y nada, pues a tomar ejemplo, ¿no? Lo que hace Mariano lo pueden hacer también nuevas generaciones, ¿no? Sí, te lo he dicho. Bueno, yo estoy abierto. Mi experiencia, todo lo que yo puedo aportar, compartir, sobre todo a compartir, porque no hay mayor riqueza de unir fusiones, de unir ideas, de colaborar. Al final es eso, es como la unión hace la fuerza. Pues en esto la unión hace unas creaciones diferentes y con más atractivo, porque interviene más gente. Nada, te deseamos lo mejor, Mariano, ¿eh? Y yo a vosotros. Gracias por vuestra simpatía. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias por ver el video.